La empresa de energía de Arauca Enelar pone a disposición de los usuarios de los siete municipios del departamento de Arauca la tercera versión del plan de alivio 2022, que condonará hasta el 100% de los intereses moratorios de acuerdo con la alternativa a la que aplique el suscriptor. Como un sentir y un llamado de los usuarios y ante la difícil situación económica que vive el departamento de Arauca regresa para la empresa de energía nuestro plan de alivio. Plan de alivio que será aplicado para los meses de septiembre y octubre de la presente vigencia. Este plan de alivio va dirigido a la totalidad de los usuarios de la empresa de energía. Nuestros clientes podrán acceder al 100% de la condonación de los intereses de la deuda siempre y cuando accedan a la totalidad del pago. Mientras que quienes deseen diferirlo a las cuotas se les dará el 50% condonable cuando se pague esta última. El gerente de la empresa de energía Arauca, Enelar Leonardo Céspedes, explicó cómo será el plan de alivio para los usuarios residenciales. Los usuarios residenciales, dependiendo de su estrato y la cuantía deudada, podrán diferir dicha deuda entre los 12 y los 36 meses. Para el caso de los usuarios industriales y comerciales, dicha plazo será de 24 meses, mientras que para los oficiales también el rango está entre los 18 y 36 meses. El usuario que esté interesado en el plan de alivio deberá acercarse a la empresa de energía para que llegue a un acuerdo de pago. Como uno de los requisitos para acceder al plan de alivio, el usuario deberá acercarse y cancelar como cuota inicial el valor de su último consumo más un porcentaje, porcentaje que estará definido entre un 20 y un 30% dependiendo del tipo de uso de la energía y dependiendo de la estratificación del mismo. También el gerente de Enelar dio a conocer que se podría abonar el 50% de la deuda que tenga el usuario. Usuarios que se encuentren al día y que por algún otro motivo no puedan cancelar la totalidad de su factura en el periodo vigente, podrán abonar el 50% del valor de la misma y el valor restante será adicionado a la siguiente factura. Los usuarios que incumplan el plan de alivio en dos ocasiones, el sistema automáticamente le cancela el acuerdo. Los usuarios que incumplan con dos meses consecutivos, automáticamente el sistema cancelará el plan y el proceso lo asumirá la unidad de cobro coactivo. Céspede también dio a conocer que podría pasar con los usuarios que hayan cancelado en seis ocasiones su cuota y por X motivo se cuelguen una. Para aquellos usuarios que de manera oportuna y de manera continua hayan cumplido con seis cuotas de nuestro plan de alivio y que en algún momento, por alguna u otra razón, no hayan podido cancelar esta última, la empresa de energía podrá por una única vez refinanciarla por el resto del plazo acogido en el plan. El plan de alivio estará por dos meses y los deudores morosos deben de aprovecharlo. Desde la gerencia invitamos a aquellos usuarios que se encuentren en Mora por el pago de su servicio de energía eléctrica a aprovechar este plan que por los siguientes dos meses brinda la empresa de energía. Es muy importante tanto para el cliente como para nosotros contar con esa cultura de pago y poder a ustedes darles esa facilidad que a bien sabemos que necesitan para ponerse al día en este importante servicio. A partir de la fecha está habilitado el plan de alivio en la empresa de energía Arauca Enelar.